Música Vale, ahora, espérate, ahora lo copio ¿Quieres jugar? Si Ay, qué guay, ¿no? Qué bonita Claro Qué bonitos Mira tu padre, mira tu padre No, que no, que la ha fallado Uy, si es Miguel ese Yo llevo 15 No, que son la 1 y 28 Es imposible Es la esquina más exclusiva del juego Sí El rey Midas sale cada año Siéntate aquí Venga, ven pa' acá Que no, mate a los neros Que no, mate a los neros Calla, hombre No salga Hemos cambiado de parte Y ahora estamos en la segunda parte Un polvo Se va a tomar Microcomunica Se va a dar Y ahora, mira Porque no uno No sé Ah, no sé No, tío, pues ya está Tengo un moño Bueno, un moño Oh no It's super smashing It's super maquinto Buen alegría Hemos marcado Qué bonita Marcado Marcado ¡Venga, voy a jugar un día! Voy a jugar un día No podrían tener cambios ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡80! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!